¡Bienvenidos al lugar más loco de la tele! ¡Bienvenidos a los fiendes Cartoon Network! Lo estamos pasando bien, ¿verdad? ¡Ahora! ¡Clarex! ¡Nos quedamos en Boeing! ¡Clarex! ¡Y ahora de qué es hora! ¡Es hora de aventuras! ¡Steven Universe! ¡Ahora! ¡Historias corrientes! ¡Historias corrientes! ¡Ahora! ¡Es Steven Universe! ¡Y ahora! ¡Historias corrientes! ¡Hora de aventuras! ¡Ahora llega el Tito y el Yayo de todo el mundo! ¡Tito Yayo! ¡Tito y el Yayo! ¡Buenos días! ¡A todo el mundo le chiflan los superhéroes! ¡Porque son fuertes! ¡Tienen superpoderes alucinantes! ¡Tengo babas sanadoras! ¡Y son tipos duros! ¡Medio pedrolo! ¡Puede que Steven no sea nada de esto! ¡Pero lo que está claro es que es súper especial! ¡Alestino Stevencito! ¡Nuevos episodios de Steven Universe! ¡Hoy quedamos en Boeing! ¡No sabemos que tiene historias corrientes que todo lo conviene! ¡A todo el mundo le chiflan los superhéroes! ¡Porque son fuertes! ¡Tienen superpoderes alucinantes! ¡Tengo babas sanadoras! ¡Y son tipos duros! ¡Medio pedrolo! ¡Puede que Steven no sea nada de esto! ¡Pero lo que está claro es que es súper especial! ¡Alestino Stevencito! ¡Nuevos episodios de Steven Universe! ¡Hoy quedamos en Boeing! ¡No sabemos que tiene historias corrientes que todo lo convierten! ¡Extremo! ¡Un paseíto en un carricoche! ¡Extremo! ¡Una pachanquita de básquet! ¡Extrema! ¡Un concurso de barcelería! ¡Extrema! ¡Y videojuegos! ¡Extremos! ¡Fútbolín! ¡Extremo! ¡Bolos! ¡Extremos! ¡La diversión se vuelve extrema! ¡En el especial! ¡Extremo! ¡De historias corrientes! ¡A partir del lunes! ¡Quedamos en Boeing! ¿Te has preguntado alguna vez por qué Clarence es tan... ¡Ya sabes, Clarence! ¿Es su pasión por las dulces melodías? ¿Es por cómo flipa con la naturaleza? ¿O es porque es el colega más alucinante del mundo? Sea por lo que sea, no te pierdas los nuevos episodios de Clarence. ¡Hoy! ¡Quedamos en Boeing! ¡Una vez por qué Clarence es tan... ¡Ya sabes, Clarence! ¿Es su pasión por las dulces melodías? ¿Es por cómo flipa con la naturaleza? ¿O es porque es el colega más alucinante del mundo? Sea por lo que sea, no te pierdas los nuevos episodios de Clarence. ¡Hoy! ¡Quedamos en Boeing! Ahora que llega el final de curso, evalúate tú mismo como Gumball. Organiza la fiesta de pijamas más monstruosa con las Monster High. Y los 10 consejos de Zim para pasar un verano matemático. Y este mes, unos regalos mega divertidos. Una mini canasta de básquet o mini portería de rugby. O una diana con dardos pegajosos de Gumball. Si te gusta, Boeing, esta es tu revista. Lobos, lobas, osos y erizos. Todos pelean por una plaza en los juegos. Demostraremos que valemos. Alfa y Omega, los grandes juegos de lobos, estrenó hoy. Fin en Boeing. El maestro dorado fue derrotado. Ninja Go fue salvado. Perdimos a Zay. No. ¿O no? Está vivo. Ahora, los ninjas y tú estáis invitados a una misteriosa isla para competir contra otros maestros en un duro juego de supervivencia. Prepárate para hacer frente a la competición con los nuevos episodios de Ninja Go. El lunes uno, quedamos en Boeing. ¿Quién es tu héroe favorito? Steven. 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 ¿En serio? Sí. Pues estás después de... Visita nuestra web, descárgate los templates y hazte tus propias camisetas, chapas y pegatinas de tu superhéroe favorito. ¡Muy bien! ¡Manos a la obra! ¿A qué esperas? Puedes enterarte de todo entrando en Boeing.es. Juegos. ¡Extremos! Vídeos. ¡Extremos! Descargas. ¡Extremas! Y concursos con regalos. ¡Extremos! Te esperan en la web extrema de historias corrientes en Boeing.es. La nueva temporada de Inazuma viene con muchas novedades. El nuevo entrenador es un oso que cambia de color. La caravana Inazuma ahora vuela. Los nuevos fichajes vienen del futuro. Y la nueva equipación es una armadura alucinante. ¡Adelante, Arioz! No te pierdas los nuevos episodios de Inazuma Eleven Go Chronostone. De lunes a jueves, quedamos en Boeing.